El mercado es su teatro, su orquesta una bocina, y él, Alan López, el talentoso barítono. Alan es un joven docente que al no obtener el pronto pago de la Secretaría de Educación, debe salir a las calles de Chiapas en busca de dinero. O sea, los interinatos todavía no se nos pagan, y pues estamos ahorita en la lucha, en gestión con la organización también para que se pueda redituar, y si no, pues mientras aquí seguimos sacando para la semana. No es un improvisado. El oriundo de motocicleta tiene estudios en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que le ayudaron a afinar su voz. Sí, tengo estudios universitarios en música, en expresión artística, en lenguas extranjeras, tengo una maestría en ciencias de la educación, diplomados en historia del arte y pedagogía artista. Además de captar recursos para sostenerse, lo hace también para impulsar el talento en otros jóvenes de Chiapas, por medio del movimiento antorchista, donde es miembro activo. Nosotros somos moradores de la casa del estudiante Jaime Sabines, que promueve el movimiento antorchista. Las casas del estudiante se sostienen a través de las cuestiones que realiza la organización, con la colaboración de la ciudadanía, y pues normalmente nosotros salimos los fines de semana a realizar esta actividad para solventar los gastos del comedor estudiantil, pues los gastos de transporte y toda la universidad que necesitamos. Y por ello, sale a las calles y con su voz deleita a la población con música principalmente del género popular mexicano. No obstante, aprovecha para extender el talento de Chiapas, como la de los hermanos Domínguez, de San Cristóbal de las Casas. Porque los hermanos Domínguez fueron pioneros no solamente en cuanto a la música, sino también en la construcción de instrumentos, en la difusión hacia el extranjero, y entonces pues es muy importante difundirla y hacer que prevalezca, y yo creo que eso también pues impresiona a la ciudadanía. La gente, en los mercados o las plazas donde está, le sabe reedituar por su talento. O sea, afortunadamente siempre hemos tenido el apoyo de la ciudadanía, porque son empáticos a la labor del estudiantado, a la labor de los docentes, que estamos ahorita laborando sin pago todavía, y pues les parece favorable la labor que nosotros hacemos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapa.